¡Suscríbete al canal! 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 a renovar? Claro, hay que ir a Condu Médicos. Ah, bueno. Allá los estamos esperando en Condu Médicos. Pues, Rafa, la última renovación de mi licencia la hice en Condu Médicos, un servicio excelente con mucho profesionalismo y calidez en todo su personal. Yo también los recomiendo. Bueno, nosotros también los estamos recomendando para que se vinculen con nosotros en Condu Médicos. Condu Médicos los estamos esperando en nuestra dirección. Claro, recuerden, Condu Médicos está ubicado en el Centro Comercial Punto Clave, local 261 el PBX 604448 4278 En Condu Médicos formamos conductores con responsabilidad. Bueno, y estamos con las Super Deportivos. En este almacén lo está en cuenta todo, todos los artículos deportivos y por supuesto las camisetas personalizadas, los uniformes personalizados para sus equipos deportivos. Super Deportivos es fácil. Centro Comercial, el Castillo del Hueco, local 125 y local 126, te esperamos. Y a nombre de Colanta, soy sabor, sabor a campo, el sabor de un país en el que disfrutamos saliendo adelante todos los días. Soy Colanta, 60 años llevando lo bueno del campo a tu mesa. Cordial saludo, soy Leito Nurego Durango, director de Radio Noticias de Antioquia. Los invito para que nos escuchen de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por 23 radios en todo el departamento. Rafa, 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 Rafa. Mañana Anochecer con Dios, su programa de fe y oración de lunes a jueves de 9 a 10 de la noche a través de Canela 087.9 y en nuestra online www.rafacol.com. Ahí estamos llevando la predicación por, yo lo había dicho hace ocho días, sobre el rapto sería el 18 de septiembre, estuvimos aclarando. Mañana les voy a decir por qué no se cumplió esa profecía con la cual muchos especularon. Bueno, ahora sí nos vamos a la polémica, nos vamos al debate nacional, ganó en la Copa Colombia, juega mañana frente al Bucaramanga y jugó dos juegos, uno lo empató allá y el otro lo ganó aquí en el Atanasio Girardot. Medellín jugó hoy con el Tolima y perdió con el Tolima en el minuto 90 más uno, es increíble lo que pasó hoy en el Atanasio Girardot, un juego que se disputó a las dos de la tarde con un sol canicular y desde luego me parece que una buena presencia del público. Don Luciano, buenas noches, bienvenido al superdebate y usted cómo vio al Medellín y al Medellín hoy y al nacional en Copa Colombia. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar. En orden de respuesta al Medellín lo vi sobrando el partido con Deportes Tolima, pues hombre, el técnico se da ese lujo, ¿no? Me importa, hoy el mensaje que mandó fue, a mí qué carajo me importan esos torneitos colombianos, yo voy es por el campeonato internacional. Ese fue el mensaje que mandó hoy. Y nacional, que es en este momento el foco de las críticas de Toconal, que está enfervorecido. Primero, primero pidiendo que echen a todo el que se tome un whisky en Atlético Nacional, a todo el que se tome un whisky, no tiene derecho a defenderse, no tiene derecho a explicar el desvarío que tuvo, sino que hay que echar. Y lo último es ridículo, hombre, se están pronunciando todas las asociaciones de psicólogos del mundo, porque al chico Rivero, que debutó en el partido contra Alianza el pasado jueves, lo atuzaron, lo atuzaron. Todos los psicólogos se están pronunciando, eso es atentado. Toda la vida, en toda parte, pasan esas cosas. ¿Acaso no hubo un muchacho Santa Cruz en el Medellín el día que debutó totalmente rapado? El Totón. Y eso, ustedes dieron, es el Totón, eso es una berraquera, eso es compañerismo, eso es una berraquera. Todo el que va a pagar el servicio militar no lo tuzan. Ahora se dieron cuenta que es atentar contra la personalidad el que un jugador de Nacional haya sido tuzado por los compañeros debutando en el balompié profesional. Atentado contra la personalidad. Y ya hay pronunciamientos de todas las asociaciones de psicólogos del mundo. Pobre pelado, está traumatizado. Nacional tiene un deber que lo va cumpliendo hasta ahora, ¿no? Tenía que clasificar frente a un pobre equipo como Alianza que, entre otras cosas, hoy le metieron la mano en el partido para que se lo ganara América Alianza. Un descarado pitó más de la cuenta hasta que América metiera el gol. Alianza no es nada, pero tampoco merece que lo atropellen. No está permitido en el cuento del fútbol colombiano. Y mañana enfrenta a Bucaramanga con el deber de ganar porque ya es hora que empieza a sumar puntos en el campeonato colombiano. Ustedes no están en torneos internacionales. Ustedes están compitiendo en los torneos del país y tienen que responder por lo que les compete, que son los torneos del país en este momento. Otros, oh, gloria a Dios, andan en las nubes. Ya no es. Fó, 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 campeonato colombiano. Fó, fó, fó. Oye, eso fue lo que quiso decir el técnico del Medellín. Entonces, Nacional, que sí no puede darse el lujo de decirle fó al campeonato colombiano, tiene mañana que entrar a conseguir puntos frente al actual campeón Bucaramanga en el patio de los Bucanos. Bueno, señor González, los jugadores son libres de tomarse sus whisky, sus tragos, pero tienen, número uno, que escoger el lugar. Lo pueden hacer en su casa, pero tienen que escuchar y deben de saber en qué lugar lo hacen, por supuesto. Y luego delante, ¿quiénes van a estar? Y el momento. Para empezar, ¿y cuál es el momento? Yo no me puedo tomar los whisky. ¿Hay que echarlos? No, no, no hay que echarlos, sino es que el momento, si acaba de terminar un partido, no. O sea, después de un partido, cuando no estén concentrados, lo pueden hacer, son libres de hacerlo. Pero tienen que saber el momento en que se debe hacer y en qué tiempo hay que hacerlo. Bueno, señor, don Gustavo Osorio, hoy su Medellín, vea, pailas. Sí. A mí su técnico, al técnico, a mí me gusta Alejandro Recepol, pero hoy sí se le fueron las luces. Bueno, vamos por partes, como decía Jack, el destripador. Primero, primero, hombre, todo lo que hay que escuchar, hermano, esto es sencillo, esto es sencillo. Los señores no estaban en día de asueto ni de descanso, ¿cierto? ¿A qué se refiere? Pues en los señores de Nacional, porque aquí ya entró, no sabía que también era abogado, entró el abogado de turno a decir que los señores podían, después de un partido, cuando a las 72 horas tenían que venir a jugar con el mismo rival aquí a la ciudad de Medellín y podrían irse de parranda, vallenata ese día. ¿Qué tal es? Acabando de terminar un partido. Bueno, pero vamos al otro. Resulta que, oiga, está muy de moda que los técnicos cuando tienen un partido de campeonato y luego un partido de Copa, a los tres días pongan la suplencia. Lanús presentó la suplencia, perdió 3-0. Racing, que también está en Copa Sudamericana, donde actúa Juan Fernando Quintero, hoy llevó Gustavo Costa la suplencia a jugar con talleres allá en Córdoba, también le pasaron el trapo. Entonces, mi pregunta es, mi pregunta es, ¿por qué en Europa no pasa eso? Acá tienen que priorizar. Si yo juego en 72 horas, tengo que mirar, tengo que mirar. Porque es que los técnicos nos engrupen siempre con las cargas, que es que están sobrecargados, que no se puede, que los exámenes, que la sangre, que no sé qué, que las tomas de sangre. Pero lo que habría que priorizar acá es, señores, ¿voy de local o voy de visitante? En el caso de Medellín va de local, entonces ponga una nómina más acorde. En los señores que puso, ninguno hacía un gol, ninguno hacía un gol, ni Mender García, ni Kenner Valencia. Aparte de eso, el técnico justificó a Kenner Valencia que porque viene un año sin actuar. Ah, pues entonces no lo puede poner, hermano, no lo puede poner. Porque si le va a dar ritmo en el campeonato, hermano, necesitamos en los puntos. Bueno, también dijo que, ajá, hacía otro año no jugaba. Entonces, ahí ya vamos justificando. En vez de hacer autocríticas. No, usted, señor Alejandro Restrepo, tenía que haber escogido mejor la nómina. Tenía que haberla combinado mejor si quería hacer rotación. Entonces, ponga, ponga a Brian León, que no se va a morir si juega mínimo 45 minutos. Al Chino Sandoval, no se va a morir si juega mínimo 45 minutos. Dependiendo de cómo va el partido en el primer tiempo, o los pone de entrada, o dependiendo cómo van las cosas comenzando un segundo tiempo. Entonces, yo creo que ahí tenía que haber priorizado eso. ¿Por qué Medellín no tiene, aparte de Brian León y Chino Sandoval, quien haga un bendito gol? No tiene quien haga un gol. ¿Quién hace gol? ¿Chino Sandoval? Porque el señor, porque el señor, el señor Gerson González, Gerson González desequilibra, desequilibra, corre, corre y gambetea todo lo que quiera, se saca al marcador que sea, pero asiste y a veces asiste mal. Entonces, él no es propiamente goleador, por eso a él no se le puede pedir gol. Él está para hacer asistencias y hoy no había quien la metiera, porque él la puso por momentos bien, ahí al punto penal, pero ¿quién remataba a la puerta para hacer un gol? Chino Sandoval, me suena ese nombre. El Chino Sandoval, por si no sabías, es goleador. Me suena. Si no sabías, si no sabías, si no sabías, el Chino Sandoval es goleador, donde ha actuado, ha hecho goles, en Junior hizo goles, en el Cali hizo goles. Borrachín, toma trago, de ese estoy hablando, de ese borracho que vos ahora hay que postrar con un héroe, condenase a la gente de Nacional, porque se tomaron unos tragos, pero con ese, con el aurel de héroe, al Chino Sandoval, que es un experto catador de tragos. Oiga, es que tan raro, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Oiga, que tiene, oiga, que tiene, oiga, que tiene, oiga, que tiene la moral de las personas. Explíqueme, Rafa, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Tiene que ver, porque juzgaste a la gente de Nacional. No, señor, porque el Chino Sandoval, porque el Chino Sandoval hasta ahora en el Medellín, no se ha indisciplinado, y en el momento en que yo sepa que se indisciplina, de una le digo a Raúl Giraldo que le cancela el contrato, así es sencillo. Ah, si le ha orden a Raúl Giraldo, claro, porque vos tenés ese poder, vos tenés ese poder. No, no me vengas con cuentos chino ahora. No me vengas con cuentos chino ahora. Eso de Nacional se emborracharon. Sí, pero, sí, pero decime. Pero el Chino Sandoval es un héroe. Y el Chino Sandoval no es otro catador de aburrían. No, explícame, hombre, explícame que no te he podido entender qué ha hecho el Chino Sandoval aparte de jugar. Nunca se ha tomado un trago. No, en el Medellín. Nunca se ha tomado un trago. No, yo lo mido es por el Medellín, porque yo no vivo de la historia de lo que pasó en el Deportivo Cali. Ah, nunca se ha tomado un trago. Ni lo que pasó en el Deportivo Cali, en el Atlético Junior. Ni el Junior, ni el Cartagena. Yo ahora a él lo evalúo por lo que pase con él en Independiente Medellín. Bueno, nunca pidiendo la horca para los de Nacional, porque se tomaron unos tragos, se emborracharon, hicieron lo que les dio la gana. Pero esto, el Chino Sandoval, es una necesidad. El Chino Sandoval no es propiamente un ejemplo para las nuevas generaciones. El Chino Sandoval tiene su historia con el Cartagena, con el Junior, con el Deportivo Cali allá. Tiene su historia. Pero en este momento, en estos momentos con el Medellín, no. Ahora, si eso sirve como parámetro para juzgar en estos momentos al Chino Sandoval, él tiene que manejarse en estos momentos bien, con Independiente Medellín. En el momento que cometa los actos de indisciplina. Pero no lo pongan de ejemplo moral, porque no es ningún ejemplo moral el señor Chino Sandoval. Hombre, yo lo puse a él de ejemplo moral, dije que lo necesitamos para que hiciera goles. Don Augusto Veloz, el cirujano del comentario. Buenas noches, bienvenido al debate. Hola, don Rafa, compañeros oyentes, cibernautas, televidentes, un placer saludarlos. Dos noticias antes de empezar a hablar de Medellín Nacional. Acabamos de coronarnos campeón mundial de fútbol sala en Bucaramanga, Colombia. Campeón mundial ante 20 equipos de diferentes continentes del mundo. Y, hace unos días atrás, campeón mundial de patinaje en Italia, Colombia. Hay que reconocer esos títulos. Y hoy en la final, donde ya Rafa dijo campeón Corea del Norte contra Japón, habló Yesuruna, habló Jason, perdón, el presidente Gian Infantino de la FIFA. Dice, hombre, reconozco el crecimiento de Colombia tan impresionante, el proceso de Néstor Lorenzo. Porque es que Colombia no tiene 11 jugadores, tiene 52 millones de jugadores. El crecimiento de Colombia es impresionante, es imparable, dice Gian Infantino, el presidente de la FIFA. Bueno, de Medellín, Rafa, de Medellín. Hombre, tiene que enfrentar, tiene que enfrentar tres campeonatos. O sea, que yo también soy jugador de fútbol. Sí, claro, según Infantino, sí. Diga, hay que aclarar el Infantino. Que mi hermana y mi hermano no juegan fútbol, así que no nos metan en eso. Hombre, y yo he visto a los ahogar bien fútbol, pero el play. Es un tema, bueno, hay que reconocerle que a Medellín se le cayeron tres jugadores titulares, de un momento a otro hace menos de 10 días, Varela, Ortiz y Moreno. Pero hay 50 millones de jugadores. Enfrentamos tres campeonatos, Medellín enfrenta tres campeonatos. Suramericana, Liga Colombiana y Copa Colombiana. Tiene suficiente nómina Medellín. Tiene muchos jóvenes, lo que estoy observando, como se probó hoy con 5 sub-20 y 2 sub-22. Y con jugadores que hacían mucho tiempo no jugaban. Por ejemplo, lo de que en el Valencia jugó pedacito la semana pasada, pero llevaba siete meses sin jugar después del rompimiento del ligamento con la selección Colombia sub-20. El caso de Gerson Mosquera se llevaba un año sin jugar prácticamente hasta hace poquito por ese tema de la suspensión del doping. Entonces, viene el tema, le quedan a Medellín 11 partidos. 11 partidos, o sea, 33 puntos de juego tiene Medellín. Pero Medellín estaba con un rendimiento del 33%. Tiene que subir a un 65% para poder clasificar. ¿11 con los aplazados? 11 con los aplazados, claro, claro. Tiene 8 y son 19 fechas. Recuerde que no son 20 porque quitaron un clásico, la Di Mayor, en esta temporada. Entonces, le quedan 11 partidos al Medellín, 33 puntos en juego. Pero tiene que subir el rendimiento del 33, 34% a un 67%. Así pues, entonces, ese es el tema de Medellín. Y luego de Nacional, se hizo la lógica, sobrepasó en clasificación a un equipo muy pobre, como Alianza Fútbol Club. Bueno, les sigo recordando que las personas que participen en los premios, la pregunta de hoy es fácil. ¿Cuál es el único equipo colombiano que participa en torneo internacional? En este momento. En este momento, sí. Don Juan Diego Arroyávez, bienvenido a la polémica, al debate. ¿Qué tiene que argumentar usted sobre lo que se ha dicho? Muy buenas noches, Rafa. Saludo para usted, para todos los televidentes. Un abrazo muy especial. A ver, de Medellín, para tocar el tema de hoy y el más pronto. Yo creo que el técnico intentó sostener, darle un descanso a una nómina, para poder tener un equipo descansado para lo más importante para ellos, que es la Copa Sudamericana, torneo internacional, y el torneo colombiano de pronto darle la oportunidad a algunos jóvenes que pudieran marcar alguna posibilidad de ser tenidos en cuenta a futuro para que sigan ahí reforzando la plantilla independiente de Medellín. Pero me parece que ahí creo que exagero un poquito el técnico porque Medellín está jugándose la clasificación a los ocho de Colombia. Está bastante distante, en posición 16, con ocho puntos, y los puntos que tiene en juego prácticamente son finales que le va a tocar jugar y para eso necesita a su plantilla. Para un partido de estos que era necesario ganarlo frente al Tolima, creo que debe haber utilizado por lo menos siquiera unos dos jugadores de los que están en el equipo de Copa Sudamericana. Yo no creo que hoy termine el partido y no tengan tiempo de tomar un reposo, un descanso y estar listos para el próximo miércoles en el Aterrazo Girodor para recibir a Lanús. Pero razón es tener el técnico, sus motivos tendrá. Esperemos cuáles son los objetivos que tiene Medellín porque la derrota de hoy es una clara desconcentración. Un equipo que durante los 90 minutos trató de mantener ese uno a uno, algunas posibilidades en los arcos. 0-0. Perdón, 0-0. Una elaboración que no fue clara, no fue contundente. Y eso, en el último minuto, ceder esa ventaja para que llegara el Tolima y le marcara y perdiera el compromiso, pues son también temas que tiene que reevaluar el técnico. Si está buscando que esa renovación o esos jugadores que vienen de abajo con Medellín se acomoden a la propuesta técnica. Son muchas situaciones que debe analizar el técnico porque es que aquí se le apretó la agenda a Medellín. O sea, viene el torneo colombiano, viene la Copa Colombia y viene ahora lo más importante la Copa Sudamericana. Y para ellos creo que la prioridad, el orden de prioridades está en la Copa Sudamericana. Es un torneo que exige más en cuanto a todos los temas por la premura de los compromisos en sí y que es un torneo que va corriendo y debe terminar ya muy pronto. Ahí se le dificulta al Medellín el tema. Entonces, o sigue en la Copa Sudamericana, ¿qué va a hacer con la Copa del torneo colombiano? Y lo mismo en la Copa Colombia. Son interrogantes que arrojan Medellín después de esta derrota de hoy. Con Atlético Nacional, hoy viajaron los jugadores en mención, los jugadores en cuestión mejor. Es Chibi Chibi Castillo, Johan Castro, Jormán Campuzano, el único que no está, que no mira a esa Asprilla, pero de los demás... No, Asprilla sí viajó, señor. Asprilla viajó. Sí, lo acabo de mirar aquí, que lo publicaron, pero no. Mírenlo bien. De pronto, sí, viajaron los jugadores. Lo que quiere decir que la determinación de Nacional pudo haber sido otra con relación a lo que se manifestaba, que podría ser... Ah, no los echaron. Que podría ser que los echaba, que podría ser que los... Otra enojada de Tocunal, porque los echaron. Que los iban a marginar, que de pronto ya los dejaban, ya no jugaban más. Seguramente sanción económica y siga jugando, señor, porque aquí el tema es bastante, bastante tedioso para Nacional. Que la tiene complicada y tiene que buscar un título para poder estar en torneo internacional para el año 2025. Y aquí no cabe absolutamente esto. Tiene que jugar bien, ganar, o ganar así no juegue bien, pero que gane y que sume puntos y esté en los puestos de privilegio, que es lo que necesita el equipo Atlético Nacional, don Rafa Gómez. Bueno, muy bien, don Juan Diego Rojave. Conocemos el concepto a esta hora de lo que aconteció precisamente con el Atlético Nacional, con el Deportivo Independiente Medellín, con Don Elkin Lavó. Hola, don Rafagol. Saludo cordial para usted, compañeros televidentes, internautas. Abrazo, rompe costillas. Recuerde mi frase, todo lo puedo en Cristo, que nos fortalece. Como hay que informar bien, les digo que los que viajaron a Bucaramanga y se observaron, se viralizaron a través de un video por allá en Valledupar rumbeando y vuelven a estar concentrados con Atlético Nacional y ya están en Bucaramanga, son Chipichipi, Toscano, Asprilla, Campuzano y Castro. Va la nómina básica titular del equipo Atlético Nacional para enfrentar el día de mañana al conjunto Atlético Bucaramanga. Me dicen que en el tema sí apretaron tuercas en el interior de Atlético Nacional, pero es que en este tipo de situaciones yo creo que al jugador de fútbol, por más que gane, vea. Creo que el bolsillito muchas veces les hace más mella que ausentarlos. Uno, dos, cinco partidos y finalmente están con el equipo verde del departamento de Antioquia para el día de mañana. Del Deportivo Independiente Medellín, hombre, uno entiende que gaseosa mata tinto, como decimos habitualmente, y la prioridad en este momento de Independiente Medellín es la Copa Suramericana, entendiendo que Medellín si clasifica, accede a estar en los cuatro mejores de Suramérica en este buen campeonato internacional y es la prioridad. Y seguramente don Raúl, el dueño máximo accionista de Medellín, dirá, oh hombre, yo soy de Granada de Antioquia si clasificamos a la siguiente fase y platica. Pero hay que tener en cuenta que si Medellín no clasifica, dentro de los ocho de Colombia también se deja de ganar dinero. Me parece que ahí debe haber un punto de equilibrio. Y yo estoy de acuerdo, es que Medellín hoy no jugó ni en Pasto, ni en Pereira, ni en Armenia no hubo viaje. Jugó en el Atanasio Girardot y el próximo miércoles lo hará. En el trámite, porque el único que da aproximaciones y da premios es la Lotería de Medellín. Y por trámite el partido debió haber sido por justicia el 0-0, el empate, porque Tolima no propuso mucho. Pero al final hubo un pestañeo ahí de Daniel Londoño de nuevo y anota el conjunto de deportes Tolima. A mí me parece que al técnico le faltó más utilizar por lo menos dos jugadores de mitad de cancha hacia adelante, porque el equipo estaba muy liviano. Este Medellín de hoy no le hacía un gol al Arcoiris, la verdad, con los delanteros que tenía. Eso sí, yo me llené de motivos para preguntarle al técnico de esta nómina que jugó hoy, a la que habitualmente ha tenido él en el torneo internacional, si hay mucha diferencia. Y él ahí empezó a sacar los argumentos diciendo que había jugadores que no jugaban hace seis meses, siete meses, un año. Entonces, ¿para qué los pone hoy? Entendiendo que el partido era muy importante para seguir en vida en torneo colombiano. Y lo otro, ¿sabe que Medellín tiene un futuro interesante? Ese muchacho Graciano marca diferencia. El que usted le dice Totono Don Rafa Gol es un hombre interesante el muchacho. Lo tusaron también. También lo tusaron. Pero me parece que de esa nómina del Medellín hoy sabe a quién utilizaría, y no me canso de decirlo, este muchacho Gerson González está para ser titular de la Copa Suramericana. Yo lo veo como titular, me parece que marca mucha diferencia. Pero el técnico se queda muchas veces con Valdomero, que hoy Valdomero sí lo trajo como suplente para que fuese solución, y no fue la solución. Bueno, ya la final del Mundial Femenino. Bueno, los hinchas de corazón hablaron así al final del juego sobre la derrota de Independiente Medellín. Señor Alejandro Restrepo, cuando un equipo sale a empatar, generalmente pierde. Usted sale a empatar, usted no salió a ganar. Usted tiene que ganar todos los partidos con Independiente Medellín, porque es que para eso el exagerio Medellín tiene que estar en los torneos. Usted no puede priorizar. Tiene que jugárselo. Además, usted lo contrató porque usted tiene condiciones y capacidad. Pero lo de hoy, qué pena. Los hinchas de corazón, hablamos así con Don Elkin, la voz. Voy a saludar al hincha de corazón de Independiente Medellín, como siempre. Firmes como clavo de techo, acompañando al equipo rojo de Antioquia. Saludamos al hincha de corazón. ¿Qué pasó? Medallo pierde ante el Tolima por la liga. ¿Usted qué dice? Hermano, repudiar, reclamar a unos pelados jovencitos como tiene la cancha Medellín en este momento es una injusticia. Pero, hermano, la sudamericana, Dios quiera que nos vaya bien. No hemos ganado nada y el torneo ya prácticamente estamos muy lejos de alcanzar a los ocho, hermano. Hay que meterle todas, siempre firmes con el rojo. Quiero lo bendiga. Amén. Joven, ¿usted qué piensa del partido? ¿Cómo ponen a descansar, hombre, la voz al equipo titular casi a una semana para jugar un partido internacional? ¿Quiere que le diga una cosa? Nos divertimos más sacando las espinillas al suegro que venir a ver al Medellín definitivamente. ¿Usted todavía tiene suegro? Todavía tengo suegro. Te felicito. Gracias, la voz. Señor, ¿usted qué piensa? Vamos, oiga, una preguntita. ¿Por qué jugábamos mejor con Arias que con Restrepo? Perlaza, ¿qué hace en el Medellín? Restrepo no ve que es un tipo que entra a pararse, a ganarse la plata tranquilamente. No podemos, tenemos que ponerle ánimo, porque es que venimos 18 mil personas para ver nada. Tenemos que ponernos las pilas por eso, ¿no? Dios lo bendiga, hombre. Joven, ¿usted qué vio hoy? Un equipo siempre tratando de defenderse, buscando el empate, cambios hechos con anticipación. Con la persona que se lesionó tuvimos que jugar prácticamente con 10. Lo que falta es inversión. Si usted no le invierte a un equipo, a un negocio, ¿cómo pretende sacarle ganancias? Creo que el problema está en los propietarios en sí. ¿Cómo le fue anoche el Día del Amor y la Amistad? Bien, bien. ¿Cuántos goles hizo? No, juicioso para la casa. Que Dios lo bendiga. Sigo saludando a esta hinchada, a los hinchas de corazón. Joven, ¿usted qué vio? Bien, hombre. ¿Qué vio en el estadio? Ah, hermano, un equipo muy regular, hermano. Realmente, pues, no se mostró, no se dio un equipo competitivo, hermano. Hay cosas que un técnico, que tiene el equipo titular. ¿Una cosa el titular y otra cosa el suplente? Sí, tiene que apoyarse, el técnico titular tiene que apoyarse de toda esta clase de jugadores. Que Dios lo bendiga. Señorita, ¿cómo me le va? Joven, a ver, ¿usted qué vio hoy en el estadio? Cuéntele a la gente. No, una nómina muy liviana, hermano. Con eso no le ganamos a nadie en Colombia. Muy liviano el equipo. Me parece que tuvo que haber Alejandro Restrepo mezclado un poquito más la nómina. ¿Usted qué dice? No, el partido, el partido, se sabía que era con los suplentes y estamos guardando la titular para el miércoles, que es el objetivo número uno. Pero desafortunadamente, y no es que tengamos nada contra Londoño, soltó la marca, hermano. Le llegó al jugador y le retrocedió y le dio el espacio para que pateara. Gracias, hombre. Señor, que Dios lo bendiga. ¿Cómo le fue anoche el Día del Amor y la Amistad? Muy bien, excelente. ¿Qué dieron regalito? Sí, señor. Gracias. Aquí terminamos con los hinchas de corazón esta bonita afición del medallo. Joven, choque esos cinco hombres. Que Dios lo bendiga. Ahí van los hinchas del medallo. Rafa, gol, 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 gol. Bueno, ahí está el pronunciamiento vehemente de los hinchas del Deportivo Independiente Medellín, que hoy el equipo no les gustó absolutamente para nada, señor Alejandro Restrepo. Conclusiones, Luciano. Pues los hinchas lo dijeron, no están conformes con que haya escogido esa nómina como diciendo, ah, vamos a cumplir los partidos. La gente seria cumple con creces. Y hoy cumplieron por cumplir. Yo insisto en que había que poner a los dos delanteros de la Copa Sudamericana, hoy mínimo 45 minutos para buscar los goles. Porque no es posible que uno salga a empatar un partido y si lee bien el juego, que no hay con quien haga un gol y necesitando el resultado, pues hermano, hay que cambiar. Y agrego esto, que la prioridad es que acá, cuando un equipo pone nómina suplente, pues en Argentina, en otro país, es porque ellos allá no piensan en la liguilla. Aquí tenemos liguilla, allá solamente es sumatoria de puntos del año. Entonces, ellos tienen otras prioridades. El conjunto rival del Medellín empleó hoy solamente un titular, el resto fueron suplentes. Pero en el segundo tiempo, dijo varios titulares de suplentes. Yo creo que Medellín también hubiese podido hacer eso. Varios de los titulares de suplentes, no peladitos. ¿Pero cuál rival, Tolima o Lanús? Ahora, el técnico dice sobre el suramericano, dice, hombre, es que tenemos que imitar a lo que fue la gran historia de Medellín en el 2003 en Copa Libertadores con Víctor Luna. O sea, llegar a esa instancia semifinal de la Copa Internacional. Entonces, ellos aspiran con toda la suramericana. Es innegable que la prueba es fuerte para el técnico Alejandro Restrepo cuando enfrenta estos tres torneos. La Copa Colombia, el torneo colombiano y la Copa Sudamericana. Entonces, aquí no puede mermar un partido de un torneo para de pronto tratar de solventar otro. Aquí hay que buscar el rendimiento. Si se elimina de Copa Sudamericana, entonces, ¿con qué va a seguir? ¿Dónde le va a quedar la posibilidad de estar en un torneo internacional para el año siguiente? No, aquí hay que rendir en todo. Y eso creo que aquí fue donde estuvo la falla del técnico en la combinación de la nómina para ser un equipo hoy de más competencia y haber ganado por lo menos el partido mental Tolima. Hombre, es cierto que Lanús jugó con un equipo alterno en el fútbol argentino este fin de semana, pero Lanús viaja y el viaje largo de Argentina a Medellín, independiente Medellín no viaja, independiente Medellín se queda aquí para enfrentar el compromiso el miércoles. Y yo sigo insistiendo, la nómina titular, la habitual, a los alternantes de hoy hay una diferencia enorme a favor de los primeros, de los titulares. Yo no veo un Alvarado hoy en el terreno de juego, por más que Pablo Lima intentó y creo que mejoró en el fútbol, no es lo mismo. Lo de Mender García adelante, relación con Brayaleón, es una diferencia enorme y siga contando las posiciones. Un equipo muy liviano tuvo Medellín hoy. Eso está esperando todo el mundo, que se desquite pues con Lanús. La serie está abierta, está empatada, pero Medellín tiene que hacer valer la localidad. Vamos a hacer la pausa y regresamos con ustedes. Permiso. El sabor, el sabor a campo, el sabor de un país en el que disfrutamos saliendo adelante todos los días. Soy Colanta, 60 años llevando lo bueno del campo a tu mesa. Proseguimos en el superdebate nacional mañana frente al Bú Bú Caramanga. Y viajó con todos los, con todos los titulares, con todos los que supuestamente estaban indisciplinados. Creo que escucharon a Luciano en la disertación de ayer, en el programa que hacemos los viernes, tuvo una roja tribuna verde, que dijo, múltelo, pero póngalo a jugar. Así que, señor González, le pararon bolas a usted. Usted dice que no lo escuchan, pero... No, a mí no me paran bolas a ir nacional para nada. Yo solamente soy un crítico del deporte. Yo no tengo esa influencia de decir... Usted sí tiene. ...ordenaré a don Raúl que lo eche. Bueno, yo no soy capaz de decirle al señor doctor Botero, doctor Arango Botero, no soy capaz de decirle, le ordenaré al doctor Arango que lo eche. No, yo no soy capaz, yo no tengo esa capacidad. Y si los muchachos van, deben jugar. Deben jugar Jormann, debe jugar Toscano, debe jugar Asprilla. Y por qué no chipichipi, o ahí tiene por la competencia de Marquinez, que fue el que clasificó en el partido anterior a la Copa esa de... Colombia. A la Copa Colombia. Entonces, si están allá porque van a jugar, ojalá los ponga el señor Juárez. Señor Osorio. Bueno, el Nacional hizo la tarea en la Copa, eliminó a Alianza, hizo lo que tenía que hacer. Aunque el técnico quedó preocupado porque dice que le llegaron dos veces, una allá y otra acá, y le hicieron dos goles. Esa era la preocupación del técnico Efraín Juárez. Y para mañana, Nacional, yo creo que le debe ganar Atlético Bucaramanga. ¿Y debe poner todos o no? Oiga, Fermani, el director deportivo dice que hay que europeizar. Bueno, modernizarlo, meterle toda esa periodicidad e intensidad que se juega en el fútbol europeo. Pero llaman la atención en Nacional es dos lesionados. Se encardonan, problema de contractura muscular y leudospina. Menos mal que leudospina, y esto lo está diciendo el Departamento Médico Nacional, no es el tema del codo, sino es un problema de lesión muscular de la doctora izquierda, vuelve a entrenamientos en cuatro semanas. Pero muchas lesiones continuamente. Cuatro semanas. Cuatro semanas vuelve a entrenamientos David Ospina. Sería bueno que, para mí, deberían pensar en Marquines. Marquines, sí. Yo, del técnico, ya le daría Marquines. Ese va a ser mejor que Kevin Mier, que todos estos. Y dijeron papaya, aprovechenlo, colóquenlo. A ver, Juan Diego. Mire, Rafa, ha viajado el equipo para este partido frente a Bucaramanga, después de lo que ocurrió en la Copa Colombia, la clasificación, donde el técnico manifestó también el... Claro, él se preocupa porque él quiere un equipo muy agresivo, de mucha intensidad, de mucho manejo individual, que sea un equipo continuamente visitando el arco y, obviamente, que tenga goles. De ahí parte el concepto también para el partido de mañana frente a Técnico Bucaramanga, porque es que acá en el torneo colombiano tampoco se puede descuidar nacional. La misión es muy clara, nacional, para poder tener aspiración para torneo internacional el año entrante, debe ganar un torneo, debe ganar el torneo del 30º, la Liga, la Liga, debe ganar la Liga y la Copa Colombia para buscar algún concurso internacional. Y eso es el objetivo con lo que armó nacional este equipo y le exigen al técnico de, por ende, tal vez la decisión de haber convocado a estos jugadores del percance de la semana anterior. Pues, hombre, ¿cómo se va a descuidar nacional si es el único torneo que está enfrentando? Dos, y aquí en Colombia, la Liga y la Copa Colombia. Yo le vi cosas interesantes. Al equipo de Juárez, el compromiso anterior en el Atanasio, me parece que los laterales son muy importantes en este equipo. Mire que Román fue una de las figuras, el compromiso anterior marca gol y lo veo, y él quiere que el equipo sea muy intenso a la hora de ir a marcar, de ir a atacar, que le duró en algún momento del partido buenos resultados, pero Nacional sí padeció un poco el juego frente a Alianza y no debe ser así. Y enfrenta mañana al actual campeón del fútbol colombiano, el Bucaramanga. Pero este Bucaramanga no es el mismo que terminó siendo campeón. Nacional debe ganar mañana. Ahora, yo he escuchado a mucha gente alabando a Sarasti, aquel técnico español que tuvo el envigado, ¿no? ¡Qué fútbol! Arastegui. O Arastegui. Alabando al técnico español que tuvo por allá patriotas, y ahora están aterrados que porque todo el cuerpo técnico tiene escuela europea. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado? Ah, porque no están los colombianos. Porque no está Pedro, Chucho, Jacinto y José que nacieron aquí en la toma y que tienen que estar ahí nacionales. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? El problema en el fútbol no es de cuna de nacimiento. El problema en el fútbol es de conocimiento. Mañana en Bucaramanga, el verde allá no sucumba, y en la ciudad de los parques pueden armar otra rumba. No diga eso, hermano. Pero una rumba sana de ganar y el rumbarse de triunfo para no ir a chupar. No, para no ir a chupar. Bueno, vamos a las preguntas. Las preguntas, la gente pregunta, los personajes del fútbol, de la farándula, del deporte, y la mesa responde. Pero antes, yo quiero hacer un homenaje en el programa a una persona que es muy de nuestro corazón, que nos acompañó mucho tiempo y lamentablemente falleció. Ayer estuvimos en su velorio, hoy fue su entierro, y se trata de don Daniel Durango Lemetre. Daniel Durango Lemetre fue un director de medios, de radio, y tenía algo particular conmigo especialmente, porque en todas las transmisiones de fútbol, cuando yo termino el primer tiempo y el segundo tiempo, pues él me hace esta presentación y quiero hacerle este reconocimiento público. Han narrado para ustedes el mejor Rafa Gol Linares. El mejor gol de Colombia. Rafa Gol. Así que pasen la tumba de nuestro gran amigo, catedrático, profesor, impresionante hombre, de los medios Daniel Durango y para toda su familia nuestra voz de condolencia y nuestras oraciones permanentes para que Dios les colme de mucha paz ahora sí vamos a y también un homenaje también ahora que estamos de homenaje póstumo también para la gente de Sábado Felices para la gordita Fabiola que también nos acompañó acá en el super debate de radio en Todelar con Polilla que estuvieron con nosotros compartiendo les recordamos mucho para toda la familia y para la gente de Sábado Felices para doña Teresita Arona en Barranquilla que ha fallecido y hoy también fueron sus exequias a todos ellos nuestra voz de condolencia y ahora sí preguntas y aquí la mesa responde a ver comenzamos buenas noches quien nos habla hola que tal a todos mis amigos de Rafa GOL Rafa quiero hacerle una pregunta que opina de este torneo que realiza el Atlético Nacional en las comunas y para los niños partiendo de que no solamente es lo deportivo sino lo social Rafa GOL R Isabell tú lo has dicho René es la proyección social de la institución hacia la comunidad y quien quita que de ahí aparezca algunos jugadores que en el futuro sean parte de Nacional esas son las cosas que hay que aplaudir de Nacional y Toconal eso no lo destaca para nada porque a Toconal no le importa darle con todo el cuadro verde de la montaña pero esa proyección social si que vale la pena en el querido Verdolaca excelente esa copa Atlético Nacional que aplaudo porque es la forma de darle recreación a los chicos, a las familias y también porque allí salen jugadores de proyección, sabían ustedes que el señor el jugador de Atlético Nacional que pertenecía a la escuela de fútbol llegó a la selección Colombia, Daniel Muñoz Estefan Medina Estefan Medina salió de la escuela de Atlético Nacional y hoy en día es uno de los mejores jugadores en México y es un torneo que ya lleva varios años y otros equipos en Colombia ojalá copien esa iniciativa social de gran profundidad es excelente porque ya nos contaba Don Omar Rosa que es el director que lo han acercado también a los municipios de Antioquia lo que quiere decir que acercar más a Atlético Nacional y también cumplir esa buena labor para que los niños puedan encontrar diversión y formación Es un evento muy bonito y claro el aplauso para la organización Ardila Lule que a través de Atlético Nacional hace en este evento social usted no sabe la alegría que yo siento cuando en las afueras del estadio esa cantidad de niños que lleva Nacional en este torneo llevando niños gratis y esa alegría que sienten ver al equipo verdolaga en el Atanasio por eso es que cuando yo de esos niños yo pienso ojalá gane este Atlético Nacional para esos niños que van al estadio y este torneo es hermoso es bonito la verdad Por todo el departamento esos trabajos sociales ahí tienen el semillero para sacar profesionales Bueno, muy bien don José Rejita y por supuesto ese torneo pues ha sacado ya varios jugadores de ahí de ese semillero y hay algo importante los padres no pagan un solo centavo no tienen que pagar absolutamente nada porque ellos les dan todo les dan los uniformes todo es diferente a la escuela es diferente a la escuela esto es diferente a la escuela por eso este torneo es totalmente gratuito es realmente la inversión social que se hace desde Atlético Nacional para llegar a todos estos chicos y ahora también a los municipios la próxima pregunta buenas noches que nos hablas cuál es la pregunta Hola amigos de Rafa Gol cordial saludo les habla Omar Rosa director del proyecto Copa Atlético Nacional con la comunidad quisiera preguntarles en el C cuántas versiones de la Copa Atlético Nacional se han efectuado en la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia Rafa Gol sinceramente Omar no sé nos la tiró al ángulo hermana nos corchó son como 8 o 10 y no estoy mal personalmente nos tocó inaugurar el torneo la primer copa con la comunidad con la comunidad estábamos colaborando con él y conocimos todo este trabajo son más o menos 8 copas ya 8 o 9 copas si están llegando a la década 10 8 10 copas y siempre con éxito y lo importante es que cada año van aumentando la cantidad de niños una pregunta que digo la gente ya tradució en español yo no sé y en inglés hay tono bueno otra pregunta buenas noches que nos hablan amigos de Rafa Gol mi nombre Lina María Vázquez Ángel secretaria de cultura del municipio de Envigado les quisiera dejar la pregunta si Colombia le cumplió al mundo con la realización del mundial femenino en Envigado estamos en las celebraciones del mes del patrimonio los invitamos para que la página web del municipio de Envigado en la sesión de la secretaria de cultura consulten toda la programación y se agenden con nosotros Rafa Rafa si cumplió claro Colombia cumplió mire que después de Alemania este es el torneo que más aficionados ha llevado a los estadios quedó Colombia como a 15 mil personas nomás de ese mundial que había sido el mejor el de Alemania espectacular la asistencia de público claro que cumplió en organización y en escenarios organización escenarios asistencia acompañamiento pero lo digo abiertamente me parece que a nosotros en Medellín nos negriaron aquí debía haber mayor cantidad de partidos y de instancias finales aquí está la mejor afición del país bueno la última pregunta que me queda buenas noches que nos habla Juan Camilo Restrepo presidente ejecutivo del Deportivo Independiente Medellín señores de Rafa Gol ¿cuáles creen ustedes que debe ser la nómina para el próximo miércoles para enfrentar a Lanús Rafa Gol pues los mejores hombres que tenga es elemental lo mejor que tenga la base tiene que ser la misma que empató allá frente a Lanús el miércoles pasado ¿sabe cuál? la que empleó en el segundo tiempo contra Lanús esa debía empezar aquí siendo titular debe tener la base la base que es la nómina tipo que ha tenido el técnico para enfrentar esta copa yo diría la base teniendo en cuenta insisto Gerson González como titular y el dato está lesionado está lesionado ah salió lesionado lo sacaron cargado sí salió lesionado y es la misma mire la copa atlético nacional empezó en el 2012 que no sea como hoy que jugaron regular para enfrentar a Lanús con toda la titular bueno Luciano por favor me regala un número del 1 al 87 82 y la pregunta era cuál es el equipo que están de Colombia en torno internacional deportivo independiente Medellín la sudamericana Marco Morales del barrio de las Américas tres personas del programa un hombre dos mujeres dice que el deportivo independiente de Medellín correcto Gustavo un número número 42 el número 42 Rodrigo Jaramillo del barrio San Cristóbal tres personas del programa dos hombres una mujer la respuesta es Medellín correcto Velosa el número 36 el número 36 corresponde a Jonathan Ocampo barrio 12 de octubre cuatro personas tres hombres una mujer la respuesta Medellín el 28 el número que 28 28 Luz Marina Zuleta barrio de la América tres personas del programa un hombre dos mujeres la respuesta Medellín la edad de un tío mío que está cumpliendo años hoy 92 no 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 es el 92 hasta el 87 ah bueno entonces 87 y al tío le quedamos debiendo John Vázquez de Manrique tres personas un hombre dos mujeres la respuesta Medellín correcto Chucho bueno los cinco que le quedaron al tanto este partido cinco el cinco es para Álvaro Cardona de Guarne dos personas ven el programa un hombre una mujer respuesta es Medellín Luciano otra 40 41 la número 41 Maribel Salazar de Río Negro tres personas ven el programa dos hombres una mujer la respuesta es correcta la última Gustavo el número 25 Álvaro Cardona Molina él solo está viendo el programa y se lo ganó viven Simón Bolívar dice que la respuesta está medio incorrecta vamos a los vitrinazos rápidamente tenemos vitrina para cerrar el programa tengo vitrina aquí para Mauricio Arevalo nuestro compañero que estuvo en el cubrimiento del mundial femenino sub 20 desde Bogotá al igual que Neider Caro también el cubrimiento con el gran equipo de Rafa Gón Linares para Jerónimo para Laura para Echeverry para Dairon para Berenice Daniel Junior y Mauricio nuestro abrazo y también tengo para Santiago Zavala para Emilio para Melisa de la óptica en casa vitrina para la Cora Antioquia por su campeonato de fútbol que ya dejó finalistas en los equipos Cosmos y Confenalco final que será el próximo 5 de octubre se adelantó en el camino un grandísimo amigo me tiene muy golpeado el fallecimiento de Daniel Durango que me llevó a dos cadenas radiales a trabajar porque confió en mí estoy saludando precisamente a Bayron no Dairon Echeverry sobrino de Daniel Durango bueno saludos en Bucaramanga Edgar Villamizar en Medellena y Juan Jairo Quiroz Andrés Quiroz en Manrique Oriental en Láminas y Puertas para Fabián Tavares y Fanny Pérez Inche Atlético Nacional yo tengo vitrinazo para Samuel Zapata Ángel Samu oiga está jugando en el equipo Oropesa segunda división regional en Valencia España este muchacho va a marcar diferencia en el fútbol internacional y es de Medellín Antioquia su padre Milton y también para mi tío Oscar Calle está cumpliendo 92 años de edad está entero está enterito allá en Estados Unidos saludo cordial tío también para Leandro Leandro Osa allá en Robledo nuestro paisano y también para el cumpleaños de mi hermana en la fe Judy Jiménez Dios te bendiga Judy igual que toda tu familia que cumplas mucho más bueno acabó el tiempo a todos ustedes muchísimas gracias recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré así mismo dormiré porque solo tuvo Dios me hace vivir confiado Dios les bendiga permiso rafagol y el gran equipo están siempre en la jugada van cantándole los goles Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga